La niña estaba en la galería de su casa y el hombre le dio a la niña porque estaba en la galería. Y ahí ella salió y le dijo por qué le dio a la niña si la niña estaba en la galería, que la niña no estaba haciendo nada. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La comunidad despidió hoy jueves a Susana Pierre, una joven mujer de 36 años cuya vida fue truncada por un ataque al corazón después de una acalorada discusión con su vecino, Matías Farias, por el bienestar de una niña, hecho acontecido en Sabana Grande de Boyá, en la provincia Monteplata. Manuela, cuñada de la fallecida, narró cómo la disputa se intensificó cuando Matías agredió a la niña que estaba en la casa de Susana. Esta confrontación emocional, aparentemente, fue demasiado para el corazón de Susana, quien sufrió un infarto y murió mientras era atendida en el hospital local. Por su parte, Matías se defendió ante los medios por el hecho, negando cualquier implicación en la trágica muerte de Susana. Acudió a las autoridades locales y posteriormente fue liberado después de afirmar su inocencia ante la fiscalía de Monteplata. La situación para este hombre se tornó aún más angustiante, ya que se vio obligado a abandonar su hogar. Según él, tanto su residencia como su negocio fueron saqueados y hubo pérdidas de algunos materiales, presuntamente por familiares de la fallecida, lo que agravó aún más la tragedia. Punto Mientras la comunidad llora la pérdida de Susana, las autoridades siguen investigando los eventos para encontrar la verdad detrás de esta confrontación que terminó en una pérdida tan inesperada y devastadora. La incertidumbre y la tristeza pesan en el aire mientras todos buscan respuestas en medio de esta tragedia. Vea a continuación el vídeo. Por otro lado. La comunidad de Consuelo, en San Pedro de Macorís, se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Frank Wilson, conocido como Biblia, en un hecho reportado jueves y que ha dejado conmocionado a toda la comunidad deportiva, a sus familiares y más allegados. La causa del deceso de este joven fue por un infarto, momento en que se encontraba en su residencia en Nueva York, Estados Unidos. Frank Wilson, un jugador de baloncesto oriundo del barrio La Loma en el municipio Consuelo, dejó una huella imborrable en el mundo del baloncesto local. Se destacó en los torneos superiores y el provincial en San Pedro de Macorís, especialmente con el club Todos Estrellas, donde demostró su habilidad y pasión por el deporte. En este momento difícil, nuestras más sinceras condolencias van para los familiares y seres queridos de Frank Wilson. Su partida deja un vacío en el corazón de la comunidad, pero su legado en el mundo del baloncesto será recordado con admiración y cariño. Dios lo tenga en su santa gloria.